Hoy me siento contento Pues lo que prometiste Lo has probado con hechos Tu promesa cumpliste Esperarme juraste Hasta que regresara Para que yo de blanco Al altar te llevara La distancia no pudo Con nuestra gran pasión Y con todo el amor Que hay en mi corazón Por eso es que te digo Bendigo lo que hiciste Dulce amor de mi vida Tu promesa cumpliste No pudimos estar Separados los dos El amor que hoy vivimos Bendecido es por Dios Él sabe que te adoro Que siempre te amaré Hasta el fin de mis días Solo amor te daré La distancia no pudo Con nuestra gran pasión Y con todo el amor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Por eso es que te digo Bendigo lo que hiciste Dulce amor de mi vida Tu promesa cumpliste Tu promesa cumpliste